Nuestra escuela está ubicada en la ruta 7, kilómetro 40, en el paraje denominado Cruz de los Caminos, pertenecientes al departamento de Canelones. Es una zona rural, rodeada de quintas, granjas, bodegas y frigoríficos. Comparte con el CAF, que de pronto muchos de ustedes han hecho cursos en ese lugar, el edificio y diferentes actividades donde ambas instituciones se integran. Bueno, se plantearon varios objetivos, objetivos generales, enseñar saberes científicos que permitan construir explicaciones provisorias y reflexionar sobre el medio natural diverso, dinámico y cambiante. Utilizar la CXO para fomentar el desarrollo del pensamiento y usos más amplios del lenguaje, desarrollando la equidad en un clima democrático. Como objetivos específicos, estimular el desarrollo de niños reflexivos y con juicio crítico, donde los valores de amor, respeto y tolerancia guíen su actuar. Tan difícil en este momento los valores se han perdido. Los maestros pienso que eso es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que tener, más allá de llevar conocimiento, de impartirlos, es de fomentar los valores en los niños. Y lograr que la comunidad educativa conozca el proyecto, se concientice de su importancia y traslade sus conocimientos a su hogar. Utilizar diversos programas de la CXO para explicar las distintas etapas del proyecto y su incidencia en el centro escolar. También se tuvieron en cuenta los contenidos curriculares. En el área del conocimiento de la naturaleza se trabajó biología, los niveles de organización en plantas y animales, el ambiente y la salud, los alimentos orgánicos, los microorganismos. En química, los cambios de estado de diferentes sustancias. En geología, las aguas subterráneas, circulación, infiltración y napas. En áreas del conocimiento social, geografía. Las aguas subterráneas como recursos de su suelo. Las actividades productivas en América. La forestación en Uruguay actual. En el área del conocimiento de la lengua, oralidad y la exposición de temas de estudio a partir de entrevistas, encuestas y por supuesto producción de texto. Quiere decir que el proyecto nos dio para trabajar en cantidad de áreas de conocimiento. En lectura, búsqueda bibliográfica en bibliotecas. Saben que las XO cuentan con... Contamos con internet, que los niños pueden acceder a librerías, a bibliotecas virtuales y pueden ahí extraer mucho conocimiento. En escritura, diferentes modelos de organización de la información. En el conocimiento matemático, magnitudes y medidas. Las relaciones en los polígonos. Superficie, longitud, contorno, lectura y escritura de cantidades. En geometría, las relaciones de planos y elementos de las figuras. Los polígonos rectos y oblicuos. En los contenidos transversales, educación para la salud, educación ambiental y educación al consumidor. Se realizaron charlas informativas a integrantes de la comunidad. Incluyendo en esta oportunidad el tratamiento de aguas servidas, que es un problema en Canelones como en la mayoría del interior. En el interior, donde no hay otros métodos. Se hizo una purificación del agua a través de los efluentes. Se utilizaban los efluentes de la cocina y del baño. Y con las raíces de las totoras, se logró una purificación. Por supuesto que esa agua que se obtiene no es potable. Pero se puede reutilizar, es decir, el niño tiene que aprender ese concepto de reutilización del agua, de aprovechamiento de ese recurso que tenemos. Y se puede reutilizar, por ejemplo, en el CAF, se reutiliza esa agua para alimentar a los animales y para el riego en los invernáculos. Esto fue todo un proceso donde los niños formularon hipótesis sobre qué iba a suceder con esa agua, si sería potable o no. Utilizaron sus sentidos. Nosotros visitamos la pileta de purificación y ellos observaban que en un momento tenía un olor desagradable. Luego, cuando iba pasando por las totoras, las raíces las iban limpiando. Y como al finalizar y llegar al Tajamar, el agua había cambiado su color. Ya no tenía esa aroma tan fea que tenía. Entonces descubrimos si era potable, planteábamos a los niños, la mandamos a analizar. Descubrimos que no era potable, pero ¿para qué se podía usar? Bueno, inmediatamente el niño de campo se da cuenta. Y la podemos usar para regar, maestra, para los animales. Y actualmente la están utilizando en el CAF. Fue necesario implementar clases abiertas para comunicar a los padres el alcance del proyecto. Involucrarlos en el mismo y lograr que pudieran aplicar los conocimientos adquiridos. A muchos padres les llamó muchísimo la atención esa purificación de agua que no conocía. El material fue diverso, maquetas, papel reciclado, carteles. El equipo de reciclado de papel se encargó de explicar las etapas de elaboración del mismo. Utilizando para ello el programa de grabar, el programa de grabar desde la SECISO le permite sacar fotografías, filmaciones, y el programa escribir y el programa pintar. También se utilizó material concreto y el papel obtenido. Aquí se realizaron clases abiertas donde los niños expusieron los trabajos que realizaban. Por ejemplo, aquí tenemos una niña que está explicando uno de los programas. En el programa escribir, aquí tenemos una captura de pantalla de parte de un texto. Los niños escribían sobre lo que observaban. Él formulaba las hipótesis en el programa escribir, luego en las conclusiones. Este también pertenece al programa grabar. Son fotografías donde los niños están elaborando el papel reciclado con la ayuda de los técnicos. El equipo de plantación de árboles, que también fue otra parte del proyecto, utilizó el programa grabar, el programa socialcal y el programa de TOYS. Como vimos, la comunidad estuvo integrada en el proyecto. Se motivaron muchísimo porque hacía 30 años que se habían deteriorado los árboles frutales de la escuela. Entonces, los integrantes del proyecto plantearon esa idea. Y bueno, fue muy bien recibida por toda la comunidad. Y vinieron todos los padres ahí los observan. Niños de jardinera, de todas las clases colaborando. Y finalmente la plantación de los árboles que han instalado el monte frutal. En el programa Scratch, este programa permite a los niños programar. Utiliza diferentes personajes, insertar personajes. Por ejemplo, acá crearon un paisaje elaborado por ellos. Lo pintaron, lo pudieron insertar, pudieron insertar diferentes personajes. Se pueden establecer diálogos entre ellos, sonidos, utilizar las voces de los niños. Es decir, primeramente aparecen como una historieta, ¿no verdad? Y luego pueden también grabar la voz de ellos mismos. Aquí otro programa, el programa es también el mismo, pero observamos en el fondo una foto del predio escolar. Y se insertaron dos personajes que dialogan entre ellos también. Eso fue de forma libre, bueno, costó muchísimo al principio porque hay muchos controles que tener en cuenta. Pero poco a poco el niño se motivó porque podía darle movimiento. Los muñequitos que ellos ponían podían moverse, podían expresar lo que ellos decían. El programa socialcal, bueno, tiene muchas posibilidades. Es similar a Excel, pero por ejemplo pueden hallar promedio para matemáticas, es muy bueno. Promedios, productos, hacer muchas operaciones. En este caso trabajé con la tabla. Hicimos una tabla con la plantación de árboles. Eran manzanos, había tres, y citrus, trece. Bueno, después de hacer la tabla, se pudo lograr hacer la gráfica. En forma muy sencilla, y al niño realmente le maravilló, después de hacer la tabla, lograr llegar inmediatamente a hacer la gráfica. El equipo de Compostera presentó su informe utilizando el programa Navegar, el programa Grabar. El equipo de Purificación de Aguas Servidas utilizó el programa Labirinto y Grabar. Es decir, la compostera lo que busca es producir material, es decir, un abono orgánico en base a frutas, verduras, los desechos que muchas veces tenemos en nuestro hogar, que en las escuelas hay mucho, el comedor, porque el niño sepa que eso se puede reutilizar, que todo tiene valor para cuidar el medio ambiente. El programa TOYS realizamos un libro digital, donde, por ejemplo, el título es La Purificación de Fluentes por las Totoras. Este programa, esas flechitas que ustedes ven ahí, al cliquearlas sobre él, en la CQZ, nos permite pasar las páginas. Podemos insertar las páginas que queramos, podemos insertar imágenes y sonido también. Se pueden hacer cuentos y tiene muchas posibilidades y al niño le gusta mucho porque cada uno puede crear su propia historia. El programa Grabar, bueno, acá tenemos la Compostera, que es lo que estábamos hablando, que está hecho con restos orgánicos, restos de comidas, restos de verduras. Y aquí, por ejemplo, observamos en la parte derecha que nació una papa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los maestros? Bueno, aprovechar, ¿por qué habrá nacido? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué es lo que había ahí? Los niños formaban la hipótesis, bueno, porque había semillas, porque no había, porque nació más linda que de pronto en el cantero, ¿qué es lo que tenía? Todas esas etapas son importantes y el niño va descubriendo cosas, pero tenemos que tener mucha paciencia y dejar que él descubra por sí mismo, que investigue, que discuta. No darle las cosas hechas, sino que él elabore, que piense. Bueno, me quedó esa duda, bueno, mañana voy a volver otra vez a pensar, a ver qué le... Pensé tal cosa, maestro, a ver, lo vamos a compartir, lo vamos a escribir. Si de pronto me dicen cosas erróneas, no importa. Todo sirve, la verdad, el error también nos sirve.